hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy es viernes de mandil y vamos a preparar una receta muy muy rica pollo al horno con papas y cebolla y los ingredientes son un pollo entero aproximadamente de 2 kilos y medio una cabeza de ajos y un poquito más pimienta mantequilla la mitad de una mantequilla de que serán unos 50 60 gramos hierbas de olor una naranja dos ramitas de romero 5 papas sal cebolla de cambray vamos a comenzar a poner nuestra mantequilla con las hierbas de olor que es tomillo mejorana y las hojas de laurel y lo que vamos a hacer es mezclar nuestra mantequilla con las hierbas de olor una vez está mezclada nuestra mantequilla con nuestras hierbas de olor queda así y lo que vamos a hacer es tomar nuestro pollo y debajo de la piel vamos a poner la mantequilla con las hierbas de olor ya que terminamos de poner la mantequilla contra con nuestras hierbas de olor dentro del pollo vamos con lo poco que nos sobró de mantequilla la vamos a untar aquí en mi horno eléctrico si ustedes lo van a hacer en el horno convencional en el molde donde van a poner su pollo a cocer donde lo van a meter al horno ahí lo que le sobró de mantequilla con las hierbas de olor van a poner su molde y untarlo en el molde ok lo poco que sobró ahí está esto va a servir mucho para que nuestro pollo esté jugoso así queda ya la base de donde va mi pollo ya que está ahí vamos a poner nuestro pollo yo lo voy a poner hacia arriba esta parte del pollo y a mitad de cocción del pollo lo voy a este a voltear ok ok ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro cuchillo y vamos a tomar nuestra cabeza de ajo que la vamos a partir a la mitad así sin pelar cortamos nuestro ajo y vamos a ponerlo así en hacia la mitad para acomodarlo dentro de nuestro molde yo dentro de mi hornito eléctrico con todo y este lo que tenga de piel se pone así partido a la mitad ya que se partió a la mitad yo voy a ponerle otro pedazo que tengo de ajo ya saben que a mí me encanta el ajo y le ponemos el ajo ya que le pusimos el ajo nos vamos a ir a poner la cebolla de cambray vamos a partirla y todo este rabo nos va a servir la vamos a poner abajo del pollo para que le dé sabor ahí está va abajo del molde ahorita les voy a mostrar cómo queda todo va abajo del pollo y nuestras cebollitas las podemos partir a la mitad ahí está partidas a la mitad nuestras cebollitas y las acomodamos ahí está ya que partimos nuestras cebollas vamos a partir nuestras papas en gafos lo vamos a hacer para que no se deshaga nuestra papa entonces vamos a partir las en gafos ahora vamos a partir la naranja nuestra naranja va a ir en rodajas miren el grosor de este tamaño lo que vamos a hacer es acomodar tenemos aquí nuestro romero que es muy sencillo lo único que vamos a hacer es desprenderlos de la ramita y ponemos nuestro romero ahí está ahora vamos a salpimentar a nuestro gusto y salamos yo voy a usar sal de grano bueno ya que tapamos nos los vamos a llevar ya como es horno eléctrico el mío lo voy a poner a cocer durante una hora 50 minutos una hora vamos a ir checando a mitad de cocción vamos a voltear nuestro pollo para que se dore si es en un horno convencional lo van a poner ustedes su horno a precalentar o a empezar a cocer en 250 grados y va a ser una hora y media de cocción igual a mitad de cocción voltean su pollo para que les quede doradito ok así que me lo llevo lo voy a conectar aquí está la conexión y lo vamos a conectar 50 minutos una hora y repito a mitad de cocción voy a voltear el pollo para que se me dore después de media hora vamos a voltear nuestro pollo miren que rico ay el olor de quitar esto para que no se me vaya a caer y ahorita lo vuelvo a poner vamos a voltear ya que lo volteamos vamos a tapar otra media hora después de una hora exactamente mmm que rico ya está nuestro pollo delicioso lo cortamos y emplatamos y así es como queda nuestro pollo al horno con papas y cebolla háganlo es muy fácil de hacer ya lo vieron los ingredientes son pocos hay que meterlo en un horno si es en un horno convencional tarda una hora y 20 minutos si lo hacemos en un horno como lo hice yo en un horno eléctrico en una hora tienen su pollo y suscribanse si no lo han hecho todavía es gratis activen la campanita para que les recuerde cuando yo suba un nuevo vídeo y compartan que es lo más sencillo en la vida compartir salucita dios los bendiga cuídense mucho y hoy fue viernes de mandir hasta la próxima hasta la próxima